¡Tatán! ¿Cómo así que reggaetón sexy? Está bien, cumpliré mi reto. ¡Tanto que con ella yo me he besado! ¡Esa nana me volvió de loco, loco, loco! ¡Tanto que quiero que se acabe conmigo! ¡Y en pijama! ¡Quiero decirle levantada! Porque yo también estoy en un silbito en misión. Y quiero rectar a Gregorio Permía y a Maleja Restrepo a dos personas. A que bailen salsa chocis en cualquier sitio público. Porque yo quiero...